Y para que lo goces, con Club Boogers Quiero relatarles mi desgracia de amor Sé que es la de muchos y también de muchos no Una mujer me abandonó La quise sí, pero ella no Poco le importaba si sentía algún dolor Yo por conservarla le aguantaba humillación Era tan cruel con mi amor No sé por qué que me aceptó Tarde me di cuenta que la pena no valió Como esas en la esquina hay de sobra por mayor Mucho tardé en olvidar Cuanto la amé, pero ya no más Abandonado, prefiero estar así Abandonado, porque ahora soy feliz Abandonado, prefiero estar así Abandonado, porque ahora soy feliz Hoy, hoy, hoy no más Abandonado, prefiero estar así Adiós al borde Me encanta Quiero relatarles mi desgracia de amor Sé que es la de muchos y también de muchos no Una mujer me abandonó La quise sí, pero ella no Poco le importaba si sentía algún dolor Yo por conservarla le aguantaba humillación Era tan cruel con mi amor No sé por qué que me aceptó Abandonado, prefiero estar así Abandonado, porque ahora soy feliz Abandonado, prefiero estar así Abandonado, porque ahora soy feliz Grito que toque Ah ¡Gracias!